¿Chey? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Creía que eras Chey. Me he llamado bastante exaltado. Ya. Perdona, ¿quieres sentarte? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya te lo había preguntado? Sí, y he dicho que estaba bien. ¿Quieres algo? ¿Una cerveza? Sí. Ya no me quedan. Bueno, podemos compartir la mía. ¿Qué te ha traído por aquí? Tengo que trasladar el resto de mis cosas. Ah, ya. Eso está bien. Tu casa es un desastre. ¿Eh, Max? Sí. Ha llegado esto para ti. A la comisaría. Hola, Chey. Hola. ¿Lo has abierto? Sí. Es mi correo. Sí. ¿Y por qué abres mis cartas, Chey? Tú ábrela y lee. Solo quieren que rellenes los impresos, amigo. ¿Para reclamar el importe del que usted es beneficiario que asciende a un millón de dólares? Sí. ¿Qué? Somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. Eh. Eh, ricos. ¿Qué te parece? Un millón de dólares. Sí. Calma, Chey. Vírmelo. ¿Como mi mujer? Como tu mujer. Matt, vamos. Muchacho, no caigas en la trampa. ¿Qué significa eso? Tu mujer. Has dicho que venías a trasladar tus cosas. ¿A volver a traerlas? Vaya, es estupendo. Enhorabuena, eh. Aunque inesperado. ¿En serio? Sí. Bueno, está claro, ¿no? Enhorabuena. ¿Te comportarás? Claro. En realidad, tengo miedo de dejarte solo. Te ha tocado la lotería, amigo, ¿no crees? Matt, deja eso para luego. Solo un millón de dólares. No desvíes el asunto, eh. Ya sabes, una luna de miel por todo lo alto. La ampliación del cuarto de los niños. Matt, esto es el tesoro escondido en una isla desierta. Matt. Cheyanda, vete a casa. Piénsalo bien antes de entrar, ¿eh? Ya lo has oído. Vete a casa. Matt, no permitiré que hagas esto con tu vida. Voy a esperar aquí hasta que terminéis, ¿vale? Soy capaz de esperar. Puedo esperar hasta tres minutos. Tengo paciencia, Matt. Mucha paciencia. Vamos, Matt.